Un Razor Blade Ya se llevaron un Kade Un Razor Blade ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Mire como lo maté así! ¡Mira el cabrón! ¡Mira como lo maté así! ¡Reladado! ¿Por qué se choteó con la alarma el cabrón? Están por acá donde marqué El tiempo termina en 10 segundos Este tipo está jodido 5 segundos más ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Ay que mierda! ¡No salió cabrón! Yo tengo que grabar esto Yo tengo que grabar esto Sería bueno pero no necesariamente Sería bueno pero no necesariamente ¡Mira eso! ¡Mira un bocadillo! ¡Mira eso! ¡Mira yo! ¡Mira los puñetas! ¡Me quité vida! ¡Mira eso! ¡Mira eso! mira mamabicho queda uno nada más lo oigo, lo oigo por ahí, míralo ahí esta chanca, míralo ahí, la escalera la escalera puede bajar para abajo ese cabrón de lion lo tiene eso es que caroño, yo estoy diciendo lo oigo, lo oigo todos cada una se fueron, todos fueron al site y ahora, a la Barbie Windows es que estaba aquí con el Sofía ese que entró bueno, aquí hay una ventana abierta ok y y Y el guñeta. Pendejo. No sé qué carajo hacía ese tipo mirando para el cielo, pero... Aquí me jodí, vela. ¿Qué carajo está la cámara de la puta esta? El papá que guapo mamabicha. ¡Puñeta! Me voy a cagar el cabrón. Ah, si el cabrón estaba parlo como quiera me iba a joder anyway. Pensaba que estaba parlo. ¡Tájame! Déjame irme para donde están ellos, porque yo no sé dónde carajo estoy yo. ¡No! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! 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 ¡Cabrón! ¡Qué porquería no explotó! ¡Anyway! Aunque no estaba ahí, ¡Anyway! ¡Qué embusta! ¡No murió! ¡No murió! ¡Nos ya no! ¡Nos ya no! No, 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 no. No, 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 no